Hola, bienvenido a nuestro canal. Antes de que comience nuestro video, le pedimos que se suscriba a nuestro canal, active las notificaciones, de me gusta a nuestros videos y los comparta con sus seres queridos. No olvides apoyarnos para que podamos compartir más contenido contigo. Puede recibir información instantánea sobre nuestro nuevo contenido activando sus notificaciones. Estamos aquí para producir mejor contenido juntos. La pose de Anderchell en Al-Assad que pondrá celoso a Hagan Sabank. Barzarduz y Anderchell posaron para las cámaras tras finalizar el rodaje de Leafy to the Wind. Se ha completado el trabajo de la película Déjalo en manos del viento, rodada en sesma y protagonizada por Anderchell y Barzarduz. Los últimos fotogramas de la película de comedia romántica, que se rodó en cuatro semanas, se rodaron en las calles de Al-Assad. Arduz y Erchell, que estuvieron delante de la cámara día y noche, posaron para la prensa de la revista con el director Engin Erden, y el director de fotografía Murat Kangokse al final del rodaje. La película, cuyo guión fue escrito por Jelan Nas, cuenta la historia de Ege, Barzarduz, y Asli, Anderchell, quienes se conocieron en su infancia y se reencontraron años después. Cuenta la historia de Ege, que dejó de lado la riqueza de su familia, y vive una vida en contacto con la naturaleza, y de Asli, que lucha por mantener a flote la empresa familiar. Anderchell tomó fotografías de carteles de películas en el mar que pondrían celoso a Hakan Sabank. No sabemos qué pensó Hakan Sabank después de ver estas poses, pero lo cierto es que Anderchell capturó el corazón de todos con estas tomas. Si bien la película la déjalo en manos del viento despertó gran curiosidad incluso con sus carteles promocionales, las fascinantes poses de Anderchell junto al mar se convirtieron en una fuente adicional de emoción para quienes esperaban ansiosamente ver la película. En su breve declaración al final del set, Anderchell dijo, «Fue un gran placer para mí participar en este proyecto. Trabajé con un gran equipo y un gran socio. Espero que el público lo disfrute tanto. ¿Cómo hacemos nosotros?» Barzarduz compartió sus sentimientos diciendo, «Fue un gran viaje. Disfrutamos cada momento y espero que el público también sienta esta energía». Anderchell tomó tales fotos para la película Déjalo al viento en las playas de a la SAT que incluso Hakan Sabank no pudo evitar sentir celos. Mientras Ander disfrutaba del mar y el sol en su bikini azul, posaron maravillosamente para fotógrafos profesionales. Estos momentos se convirtieron en un tema candente no solo para la promoción de la película, sino también para la agenda de la revista. La energía en el set ese día era muy alta. Mientras Anderchell y Barz sintieron el frescor del agua y se rieron al salir del mar, el equipo del set compitió para capturar estos momentos alegres. Los fanáticos dijeron, «Ander es encantadora como siempre». Y estas poses definitivamente pondrían celoso a Hakan Sabank. Sus comentarios colmaron las fotos de me gusta y comentarios como lluvia. Aunque estas impresionantes fotografías de Ander tomadas en el mar pusieron un poco celoso a Hakan, también estaba orgulloso de que Ander participara en este proyecto. Aunque los los de Hakan siguen siendo un dulce detalle, «Leave it to the wind» pronto encontrará su audiencia en Netflix, y estos hermosos recuerdos quedarán inmortalizados con la película. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, darle me gusta al video y compartirlo con tus seres queridos. Espero verte en el próximo video, mantente saludable.